Estos son nuestros titulares. En Cali esta mañana se cumplieron honras fúnebres de una modelo. En el Cauca fuertes enfrentamientos por tierras. Hoy tercera entrega del recorrido exclusivo por la frontera convertida en zona de guerra. En Juanchito se desató un incendio. Informe especial sobre los conejos que se le hacen al SOAT en la región. En deportes, el triunfo de los tenistas vallecaucanos Cabal y Fará en Roma. Y todos los detalles del partido Cali Nacional. Buenas tardes, comenzamos esta emisión con toda la información en Telepacífico Noticias. Finalista la semana pasada de los premios de periodismo regional. El país contado desde las regiones de la revista Semana y el grupo Argos. Rubén Darío, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Así es, entre trabajos de todo el país, Telepacífico Noticias fue finalista en la categoría de mejor reportaje en televisión. Premio que compartimos, reconocimiento que compartimos con todos nuestros televidentes. Ahora sí entramos con las informaciones. Mucha atención, abrimos esta emisión en directo con la repatriación de los restos mortales de la modelo caleña Erika Carolina Martínez. Asesinada en días anteriores en Bolivia. Con toda la información en directo, desde el Cementerio Metropolitano del Norte de Cali, está Wilson Morales. Wilson, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, a esta hora aquí en el Cementerio Metropolitano del Norte se adelantan las honras fúnebres de Erika Carolina Martínez, de 25 años de edad. La joven caleña que murió en extrañas circunstancias el pasado 7 de mayo en Bolivia. Hablamos precisamente con sus familiares, quienes aseguran que a esta hora no se sabe a ciencia cierta cómo fue su deceso. Bueno, primero dijeron que había sido homicidio y después me dijeron que era suicidio en el mismo reporte que me hicieron. Pero los hechos son inconclusos. Familiares y amigos de Erika Carolina están pidiendo tanto a la justicia colombiana como a la justicia boliviana se esclarezcan los hechos, la muerte de esta joven caleña. Yo quiero que se sepa toda la verdad. Yo quiero saber qué le pasó a mi hija y quién le hizo algo a mi hija. Yo dejé un poder allá a una de las amigas de ella para que se aclaren los hechos de esto, porque fue todo inconcluso y la policía de allá no colabora con nada. Según los familiares, ya la Policía Nacional de Colombia está en contacto con la Policía de Bolivia precisamente para darle claridad a la muerte de esta mujer de 25 años de edad. Es la información que tenemos a esta hora desde el norte de Cali. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Wilson, gracias. Y en el Cauca, Telepacífico Noticias estuvo en exclusiva en los fuertes enfrentamientos entre el ESMAD de la Policía e Indígenas en un desalojo de fincas. Con toda la información, Camilo Fajardo. Atendiendo la orden de desalojo por parte de las autoridades de Corinto, la Policía Nacional llegó hasta las fincas Vistahermosa y Bellavista, pero fueron recibidos a disparos. Lamentablemente iniciaron unos disparos de fusil de forma indiscriminada contra nuestros hombres desde la parte baja de la montaña, en lo cual no hemos podido establecer aún si se trata de los mismos indígenas o integrantes del Frente Sexto. En la operación, las comunidades ancestrales intentaron tomarse la estación de policía de esta localidad para liberar a dos de sus compañeros capturados. Y capturamos dos de estos indígenas con dos armas de fuego, una escopeta con un artilugio o una adaptación para poder disparar munición de guerra tipo 7-62 de fusil y ya fueron puestos a disposición de la fiscalía. En su retirada, los nativos destruyeron la vivienda perteneciente a Álvaro Sá, propietario de una de las fincas que las comunidades indígenas reclaman como suyas. Y en esta emisión cerramos otro informe exclusivo de Telepacífico Noticias. Un mes después de que tres periodistas ecuatorianos fueran asesinados en la frontera colombo-ecuatoriana, recorrimos esta zona. El control, la siembra y las consecuencias de los cultivos ilícitos en esta zona quedan expuestos en un revelador reportaje de Winston Viracachapava. A pesar que el gobierno nacional ha dicho que el programa de sustitución voluntaria avanza por buen camino, otra cosa se vive aquí en el Alto Mirai Frontera. Los campesinos dicen que el gobierno nacional no ha cumplido y que ellos, por lo menos, hasta ahora no erradican porque no se van a morir de hambre. Siete meses después de la visita del vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, a la zona de Alto Mirai Frontera, en zona rural de Tumaco, los campesinos siguen esperando las ayudas prometidas. Una comisión de brigadas de salud estará llegando a Vallenato para atender a la población y ver distintas necesidades en materia de salud. Tres, con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Tumaco, garantía de que no se seguirán interrumpiendo las clases a los niños en las escuelas de estas veredas. Aquí, en esta zona de frontera entre Colombia y Ecuador, los habitantes niegan que sean obligados a mantener los cultivos de hoja de coca. El gobierno busca que los campesinos del Pacífico Nariñense sustituyan sus campos de coca por cultivos legales. Pero la ganancia de la coca sigue siendo demasiado tentadoras y muchos desconfían de las promesas de las autoridades. Nosotros esperamos la palabra de él. Por lo menos aquí subió el naranjo a prometernos algunas cosas que ustedes también tuvieron aquí y escucharon lo que ellos nos prometieron y hasta ahora esta es la hora que no nos ha cumplido nada. Entonces, por eso todos nosotros los campesinos seguimos con la coca, porque qué más podemos esperar. Pues el cambio de lo que nos dé de los proyectos y todo eso, pero ninguno cumple, aquí nadie cumple. Eso es falso, lo que nos digan es falso. De todas maneras, nosotros sí hemos querido sustituir el cultivo, pero con buenos beneficios. Aquí no hay salud, aquí no hay escuela, la educación es muy pésima. El gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, tiene su propia explicación. El por qué el plan de sustitución en esta región aún no arranca. Lo puedo decir con claridad. Al pueblo del departamento de Nariño lo engañaron con la sustitución de cultivos de uso ilícito, porque no había todos los recursos. La ciudadanía está más que dispuesta. Si algo se quiere hacer para contrarrestar semejante fenómeno tan fuerte que es el de los cultivos de uso ilícito, hay que valorar a los ciudadanos que están dispuestos a la sustitución, pero que no se les ha cumplido desde el gobierno, porque no se tiene todos los recursos. En el Alto Mira y Frontera, zona rural de Tumaco, con la cámara de Andrés Timaná, Winston Viracachapava. Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Winston. Seguimos con noticias en Cali. El incendio de una bodega en el sector de Juanchito, que generó pérdidas y emergencia. Desde esta emergencia está Gina Ospina de Telepacífico Noticias. Gina, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y televidentes. Estamos en Juanchito, donde en horas de la madrugada, en esta bodega de reciclaje que estaba a mis espaldas, al interior se presentó un incendio. Fue controlado por los bomberos de Cali durante toda la madrugada, quienes también pidieron apoyo a los bomberos de Villa Gorgona. Los habitantes de este sector reportaron a los bomberos la emanación de humo, quienes de inmediato se dirigieron al sitio a atender la emergencia. Yo estaba durmiendo y cuando vi la huya acá afuera, habían carros de los bomberos. Y en ese momento es que me vine a dar cuenta que era que he aprendido eso. Eran las 12. Con 14 unidades, dos máquinas extintoras, dos carros tanques y una ambulancia con dos paramédicos, más el apoyo de bomberos Villa Gorgona, pudo ser controlado el incendio, que acabó con todo el material de reciclaje que había en la bodega. Bastante, bastante, vinieron cinco máquinas. Ellos echándole agua a eso adentro. Hasta el momento se están investigando las causas de lo que pudo haber ocasionado el fuego. Afortunadamente, el incendio no deja personas lesionadas, pero sí causa pérdidas materiales. Esa es toda la información que tenemos desde el sector de Juanchito. Sigan ustedes en estudio. Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Gina. Y cerramos este primer bloque con un informe especial. Los Conejos al SOAT, seguro obligatorio de atención de accidentes. El presidente de Fasecolda denuncia cómo se multiplican estas prácticas. Situación en la cual en Cale su falsificación, adulteración, no renovación, genera diariamente multas y sanciones. Informe de nuestro director, Oscar López Noguera. Los Conejos al SOAT. Un saludo a los excelentes de Telepacífico Noticias. Me acompaña el doctor Jorge Enrique Botero, presidente de Fasecolda. Fasecolda. Doctor, bienvenido a Telepacífico Noticias. Estamos en una Colombia donde hay unos altos índices de informalidad. Todo eso está reflejándose también en el tema del aseguramiento. La gente no se está asegurando porque no cuenta con la capacidad de los recursos. Pues podríamos hablar específicamente del SOAT. En el SOAT hay una evasión cercana al 50%, si no un poco más. Esas personas están creando riesgos que gravitan sobre el resto de la sociedad. Porque en caso de que se produzcan accidentes de tránsito, es con fondos públicos que hay que asumir esas contingencias. La gente no compra el SOAT y sobre todo el tema de los motociclistas. ¿Los motociclistas deben o no tener su SOAT? Los motociclistas deben tener su SOAT. Son la mayor fuente de accidentes de tránsito en nuestro país. Pagan tarifas que subsidian los propietarios de vehículos de cuatro o más ruedas. ¿Y el tema también de la falsificación de SOAT? Ese es un problema grave. Es un delito, por supuesto, y la gente debería saberlo. Como también es un fraude lo que suele llamarse el préstamo alquiler de SOAT. Y también es fraude la simulación de accidentes que no son de tránsito como si lo fueran. Todas esas cosas ocurren. ¿Ese préstamo del SOAT, cómo funciona eso? Pues yo no tengo SOAT, pero mi compañero o amigo sí lo tiene. Entonces fingimos que fue con su moto que ocurrió el accidente y no con la mía. O simulamos que un accidente casero, por ejemplo, alguien que se cae por las escaleras de su casa, fue un accidente de tránsito y lo presentamos como accidente de tránsito para obtener la cobertura en salud. Son actuaciones defraudatorias que erosionan las finanzas de la seguridad social y que constituyen delito. En el año 2016, según el Registro Único Nacional del Tránsito RUNT, de los 645.393 vehículos registrados en Cali, 194.964 no tenían el seguro obligatorio SOAT, es decir, el 30% del parque automotor. Hoy, dos años después, en Cali, la evasión del SOAT es preocupante. Nosotros creo que llevamos más de 10.000 infracciones por tema de SOAT impuestos en lo que va corrido este año. El año pasado fueron un poco más de 50.000. Eso básicamente es una cantidad importante, teniendo que sumar un poco casi el 20% de todas las infracciones que ponemos. Y hay una tendencia establecida. Si no cuenta con el SOAT, tampoco tienen la revisión técnico-mecánica obligatoria. El 38% de los vehículos particulares evaden la revisión técnico-mecánica, el 23% de los públicos y el 67% de las motocicletas. O sea que tenemos un foco grande en los motociclistas que no tienen su revisión técnico-mecánica. Estuvimos con los guardas de tránsito de Cali en un retén al oriente de esta capital y esta fue una de las infracciones más reiterativas, no tener el SOAT. En dos horas estas grúas se fueron llenando de motocicletas inmovilizadas. Buena parte de estas porque sus propietarios no tenían el seguro al día. Y lamentablemente sí encontramos casos con motociclistas que no tienen el SOAT de hace seis meses o antes. Podría ser después, pero lo que tenemos que dejar en claro es que es repetitivo, efectivamente. Y por ese motivo nosotros ejecutamos los controles operacionales en toda la ciudad. SOAT que compra un vecino, se lo pasa al vecino por si acaso lo paran, o los adulteran o ya también los venden por debajo de cuerda. Correcto, afortunadamente nosotros hoy tenemos la utilización de las plataformas tecnológicas a través del RUN y a través de las comparenderas electrónicas que tienen nuestros agentes de tránsito o a través del radio de comunicaciones. Esta noche la segunda entrega de este especial. Pausa en Telepacífico Noticias y al regresar los deportes. El triunfo de los vallecaucanos Cabal y Fará en Italia y lo ha ocurrido anoche entre Deportivo Cali y Nacional. Y ¿sabían que un televidente de Telepacífico se va para Rusia 2018 a ver los tres partidos de la Selección Colombia? Después de comerciales les contamos qué deben hacer. Ya regresamos. Continuamos en Telepacífico Noticias y el cubrimiento esta mañana de la protesta de los ciudadanos venezolanos en Cali. Hoy que se adelantan elecciones en su país. Con toda la información está Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues son decenas de venezolanos que han llegado hasta aquí, hasta el CAMP, para de alguna manera cuestionar las elecciones que se celebran en el día de hoy en su país. Ellos dicen que no creen en estos resultados y que no los van a reconocer porque creen que se va a adelantar un fraude. Yo me encuentro con Walter Taborda. Él es colombo-venezolano, nacido en ese país, pero que tuvo que llegar hasta Cali debido a la situación que se está viviendo. Walter, ¿ustedes qué creen realmente que pueda suceder? ¿Por qué no creen en los resultados de estas elecciones? Nuestra Constitución establece que las elecciones se deben hacer en la primera semana de diciembre y que el período presidencial arranca el 10 de enero. Pues ellos están aquí así, entonando varias arengas desde más o menos las 10 de la mañana. La idea es que nos hagamos sentir a nivel mundial que esto es un fraude electoral convocado por una Asamblea Nacional Constituyente que no fue convocada por el pueblo, sino que automáticamente fue convocada por el presidente. Y si apoyamos eso, estamos apoyando la Asamblea. Pues ellos dicen que permanecen en esta posición, pues han sufrido lo que son los resultados del manejo que tiene el actual gobierno y que no piensan respaldar otro periodo más de Nicolás Maduro. Es la información que registramos desde el centro de Cali. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, muchas gracias, Gustavo, por esta información acerca de los venezolanos residentes en Cali. Continuemos con el fútbol, pero cambiamos de categoría. Vamos al fútbol 5. En la capital antioqueña se desarrolla un torneo internacional y ahí está nuestro enviado especial, Mónica Santacruz. Mónica, buena tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, los saludos desde la ciudad de Medellín, donde hasta ahora todavía los habitantes de la capital antioqueña disfrutan de la ciclovía. Colombia ya tiene sus dos representantes para la final del Neymar Junior Fight. Se trata el masculino de DC de Bogotá y de Atlético Jiret de Cali. Más allá de los resultados, el torneo Neymar Junior Fight sirvió para que los jóvenes de Colombia conocieran un estilo de juego en el cual anotar un gol te da derecho a sacar del juego un integrante del equipo rival. Muy técnico, muy táctico, que apenas a un 5 va eliminando por gol, elimina a un jugador. Para los encargados de la organización, lo más importante fue la acogida que tuvo este torneo en los practicantes del fútbol 5 en las diferentes regiones del país. Bueno, de nuevo Telepacífico Noticias se hizo presente en un certamen deportivo a nivel nacional. Yo me despido desde la Avenida El Poblado, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias. Gracias, Mónica. Y en Telepacífico Noticias, en el bloque de deporte, siempre somos incluyentes y vamos con el deporte asociado y un campeón del BMX. Andrés Bustos llegó desde Bogotá a los 5 años. Sus padres le hicieron un recorrido por la unidad deportiva Alberto Galindo para que conociera varios deportes y él se decidió por el BMX. Mi papá un día me trajo acá, entonces me gustó cómo montaban y eso. Ya son cuatro años practicando esta modalidad deportiva y se siente un caleño más, disfrutando cada vez que compite por el Valle del Cauca. Pues es bacano porque es una nueva experiencia por correr por otro departamento, así. A sus nueve años trabaja para conseguir su participación en el mundial de BMX que se realizará en junio en Bakú, Azerbaiyán. Sería chévere para mí porque correría con nuestros niños de otros países y pues ganaría una medalla de oro por Colombia. Por ahora Andrés Bustos se prepara para los nacionales de su categoría buscando acumular los puntos para la clasificación al mundial. De las buenas noticias del tenis y el BMX a las de la entidad vallecaucana de aguas con su gerente Luis Chávez. Desarrollamos obras en el Valle del Cauca por 46 mil 500 millones de pesos obras de infraestructura en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico a lo largo y ancho de la geografía del Valle del Cauca y de esta manera disminuir esas brechas sociales ello da desarrollo, da progreso, da calidad de vida para todos y cada uno de los habitantes de esos sectores. Así que el balance es bastante positivo y mil y mil gracias a la señora gobernadora por el apoyo que nos ha brindado. Y también hay apuestas importantes por el desarrollo de nuestro país en el Ministerio de Cultura. La apuesta del proyecto La Ruta del Sol del Ministerio de Cultura es promover el talento musical en Nariño y el Pacífico en general. Artistas de Pasto y Tumaco en este departamento y Buenaventura en el Valle podrán participar en la convocatoria abierta hasta el 28 de mayo para Nariño y 6 de junio para Buenaventura para que programadores nacionales y regionales recorran estas poblaciones y conozcan el talento de los seleccionados en la convocatoria. Los detalles de este proyecto se pueden conocer en www.mincultura.gov.co La iniciativa es con el apoyo del Ministerio, la Gobernación de Nariño y el Nodo de Emprendimiento Cultural de Buenaventura y el Teatro R101. Además del fortalecimiento de la circulación de artistas y creadores del país, el Ministerio le ha apostado a la creación de plataformas internacionales. Pausa en Telepacífico Noticias y ya saben que deben estar muy atentos a la programación de Telepacífico. Durante ocho días, del 21 al 28 de mayo, ustedes podrán obtener la frase del día y por supuesto ganarse la rifa del viaje a Rusia 2018. Pausa y ya regresamos con Telepacífico Noticias, pero antes una invitación para que no se pierdan Telepacífico Noticias esta noche a las 8 y 30. Y volvemos con Telepacífico Noticias ahora con la apuesta por el desarrollo del país liderada por el Fondo Adaptación del Gobierno Nacional. Informa Gustavo Andrés González. Obras como el Puente Burulco en la vía Rosas-La Vega, que lleva el trayecto que comunica Alcauca con la Costa Norte, hace parte de las más importantes inversiones en infraestructura que ha hecho el Fondo de Adaptación en la región Pacífico. El mayor reto para esta entidad es el reforzamiento del Jarellón de Cali. Estas obras contienen la construcción de compuertas y una estación de bombeo a la altura del Paso del Comercio, como estrategia de prevención y evacuación de inundaciones. Entre las inversiones en la región, que alcanzó los 1.3 billones de pesos, está también la construcción de 4.221 soluciones de vivienda en 160 proyectos. En el mes de julio se entregarán cinco hospitales nuevos totalmente dotados, especialmente en el departamento de Nariño, donde además junto al Cauca, Valle y Chocó, se construyen 55 colegios, de los cuales ya se han entregado 15. El informe lo entregó el alto funcionario esta semana en Yumbo, donde destacó que estos 1.3 billones de pesos demuestran el compromiso del gobierno nacional con la región. Seguimos con la sección No hay Derecho. En el barrio Borges El Gaitán de Cali, hay una escuela en un estado precario y sus estudiantes tienen que soportar especialmente los excrementos de palomas. No hay Derecho. Con sus pupitres llenos de excremento de paloma deben recibir sus clases los estudiantes de la institución educativa Jorge El Gaitán en el oriente de Cali. No hay Derecho que los estudiantes den una promoción de este año 2018, estemos estudiando en un colegio donde hayan heces de aves y el deterioro de los puestos. Como pueden observar aquí en este puesto, encontramos las heces de aves y en estos puestos especialmente nos toca estudiar diariamente. Dicen que las condiciones ambientales de sus aulas les generan problemas de salud y piden a la alcaldía que repare los cielos falsos para evitar seguir estudiando en estas condiciones. Las palomas dejaron eso lleno de popón y eso nos afecta a nosotros porque nos da muchas enfermedades. Les podemos mostrar que el licopor se cae. Además de esto, tienen que enfrentarse a problemas de inseguridad a las afueras del colegio. No hay Derecho que nuestros propios compañeros sean víctimas de atracos en los alrededores de nuestra institución e incluso en los interiores. Se roban celulares, se roban cargadores, incluso se han robado hasta maquillaje. No hay Derecho que en pleno siglo XXI hayan estudiantes en estas condiciones. No hay Derecho, no hay Derecho, no hay Derecho. Así es, no hay Derecho. En Telepacía Micronotiza, la Secretaría de Educación de Cali, Luz Helena Azcárate. ¿Y cómo se va a solucionar estas situaciones? Ya está con el periodista Jair Lenis. No hay Derecho, no hay Derecho, no hay Derecho. La Secretaría de Educación del municipio, Luz Helena Azcárate. Doctora, ¿qué se está haciendo? Y pues hay mucha inquietud por el tema del deterioro que se presenta en algunas instituciones educativas. Jair, cuando nosotros iniciamos en el año 2016, lo primero que hicimos es un plan maestro de infraestructura, evaluando la situación de las instituciones oficiales o colegios públicos, para que entiendan los que nos están viendo y escuchando. Nosotros tenemos 91 instituciones educativas, pero tenemos 342 sedes en la ciudad de Cali. Encontramos que el 95% debían ser intervenidas porque venían de un deterioro de muchísimos años. Si nosotros pudiéramos intervenir ese 100% de esas 342, el presupuesto que nos dio fue 2.4 billones de pesos. O sea, una cifra parecida al presupuesto anual que tiene el municipio para funcionamiento y para todos los demás temas que tienen que ver con un gobierno municipal. Secretaria de Educación, temas también, digamos, y dice uno, no hay Derecho, digamos, en algunos casos, como una institución, José Luis Sergaitán, donde se está presentando un deterioro por el tema de las palomas. Esta es una institución que tenemos que seguir trabajando en el tema, pero que yo le haga un llamamiento porque es un tema de salud pública, lo conoce el Secretario de Salud. Siempre se han hecho varias, digamos, como acciones, pero realmente no se han podido erradicar de esa institución educativa o de esa sed completamente. Con Jair Lenis, Telepacífico Noticias. Gracias, Jair. Y que esta situación se corrija por el bien de los estudiantes, para que la gente no siga diciendo no hay Derecho. Pausa y ya regresamos con Telepacífico Noticias. Cerramos Telepacífico Noticias con la sección más fit con la bella Violeta González. Nos vemos esta noche. Somos muchas las personas quienes nos sentimos desorientados cuando queremos iniciar un entrenamiento. Es por esto que hoy me acompaña Paula Bedón, Manager Fitness. Y, Paula, bienvenida a más fit de Telepacífico Noticias. Y, por favor, ayúdenos a entender un poco mejor cómo podemos entrenar inteligentemente. Lo primero es que es algo individualizado. Todos podemos hacer las mismas técnicas, pero con procesos diferentes. El segundo, que sea algo regular y sistémico. El tercero, la supercompensación, que es descansar, una buena alimentación, una buena suplementación y una buena recuperación. El cuarto es la técnica y el quinto, la regularidad. Bueno, Paula, ¿por qué no iniciamos de una vez con un entrenamiento inteligente? Muy bien, bueno, vamos a trabajar un poco de propriocepción. Violeta, te muestro el primer circuito. Sí. Vas a subir todo tu pie, talón completo arriba, la pierna atrás en diagonal, inhalas y exhalas. Y sostienes. Vas a sentir que pierdes el equilibrio, tienes que contraer tu abdomen, porque estás trabajando de una vez el abdomen. Tres, inhala, exhala. Dos más. Dos. Uno. Perfecto. Cambia de pie. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Toma aire y respira. Tres. Dos. Muy bien, Violeta. Excelente. Vamos a una sentadilla sumo, pierna más ancha de la cadera, inhalas y exhalas. Vas a trabajar aductores y glúteos. Esto me encanta porque le permite a una persona que no tiene técnica educarse. Vamos. Toma la pesa rusa, pierna más ancha de tu cadera, ponte primero de pie bien y llevas la cola atrás, inhalando, exhalando. Vas a hacer la fuerza cuando subes por aquí y aprietas el glúteo cuando estás arriba. Subes, inhalas, exhalas, contrae. Siempre verificar que tu rodilla no pase la punta de tus pies. Así llevas la cola hacia atrás. Vamos a hacer cinco más. Inhalo. Tres. Dos. Una más. Excelente. Y el tercer ejercicio, un poco más cardiovascular, vamos a trabajar los flexores de tu cadera y tus cuádriceps, skipping. Da un paso atrás y rodillas al pecho, sube. Una. Inhala, exhala. Bien. Cuatro. Cinco. Ocho. Nueve. Diez. Y la invitación es autocuidado, empoderamiento, amor propio. Muchas gracias, Pablo. Y siempre eres bienvenida aquí en Mártiz de Telepacífico Noticias. A ti, Violeta. De ustedes me despido. Ha sido todo por el momento, pero espero verlos próximamente con mayor información sobre la gente mártiz de la región. Para Telepacífico Noticias, informó Violeta González. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.